¿Qué tal amigos? Aquí estamos en el Grupo Sparks. Yo soy Verónica. Hola, soy Rosa María. Carolina. Y yo soy Cristina. Cristina está en California con nosotras aquí. Y hoy vamos a estar viendo y comentando sobre el video de El de los Ojos Negros, el video oficial. Y les vamos a estar dando comentarios de cositas que pasaron en el video que tal vez no saben. Bueno, no saben porque nunca lo hemos dicho. Vamos a ver qué vemos, ¿ok? Ahí va, El de los Ojos Negros. Ok, lo primero que tengo... Sí, tengo que comentar primeramente en esto. Ok, el labial que estamos usando, ¿ven que se ve como negro? Nos dijeron los de... las maquillistas nos estaban diciendo que en los monitores se veía negro, que teníamos que usar labial de diferente color. pero nosotras dijimos, no, queremos usar estos colores porque en vivo se veían totalmente diferente. Y ya cuando vimos el video dijimos, ah, es cierto, mira, se ve como negro o azul, ¿verdad? Y ahí está. Ahí estamos con la labial. A mí me está bien. Algo diferente. A mí me gusta ese vestuario. A mí también. Está calón. Cuando lo miro a los ojos, todo el pelo está bien lacio. Me hicieron el pelo... Me hicieron el pelo lacio, y es cierto. Porque cuando grabamos este video, estábamos grabando tres otros videos, ¿verdad? Entonces, era difícil cambiarnos el pelo, pero me acuerdo que me hicieron el pelo lacio y para el otro video lo tenía así. A mí me gustó mucho el chico que nos hizo el pelo en este video. Es cierto. Cliff. Sí, y eso de atrás se ve bien bonito y era nada más en un set. Obviamente no. En un set. No sé si es obvio para ustedes, pero no son edificios. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¿Cómo es que lo mira la gente? Porque nosotros estamos ahí. Se ve como un set. Ok. Ay. Por estar entre sus brazos y escuchar que un día me... Mira el pelo de Rosy. Sí, eso... Por eso digo que Cliff nos hizo el pelo bien bonito. Ajá. También mira el pelo de Caro. Y te estaban diciendo, te tenemos que quitar el fleco de tu frente. Y ahí está el fleco. Mira, ahí está el pintado, ¿ven esto? Es que me gusta el fleco. ¿Qué les puedo decir? Es cierto. Me encantó el fleco. Me encanta tener fleco. Pero Rosy se ve bien bonita sin fleco también. Sí. Ah, gracias. Sí, se ve bonita. ¿Estás viendo? Sí, estoy bien. Y me acuerdo que cuando estábamos coordinando, ¿cómo nos íbamos a vestir? Yo me acuerdo que fuimos de compras todas juntas, tratando de encontrar cosas. En Melrose. Y me acuerdo que no me gustó mi vestido. Pero se ve bien, pero me acuerdo que cuando lo encontramos, yo dije, bueno, este vestido como que no me gusta mucho, pero... Siempre hay alguien que no le gusta. Sí, pero hay alguien. Hay alguien. No me gusta esto. Pero se ve bien, se ve diferente en el video. Ajá. Sí. Mira, vida mía, te quiero tanto. Tener los ojos negros me tiene loca. ¡Oh! ¡Qué horror! Ok, me acuerdo que... Las demás no estaban así de cerca. ¿Vamos a ver? Pero me acuerdo que cada vez que hacíamos algo así de cerca del muchacho, ¿verdad? Que todas como que estábamos todas y papá estaba ahí y estábamos todas así. Teníamos verruenza. Sí. Ok. Ayer mandó un florero lleno de rosas. Ahí está demorado. Y una carta que dice cosas hermosas. Ese es el vestido. Sí. Que no me gustó. El de los ojos negros me tiene loca. No, sí. No, sí. No, sí. ¡No! ¡Qué bien está en el llame! No me acuerdo cómo se llama el modelo. No me acuerdo. Era bien buena gente. ¡Uh, ahí estábamos cantando! Ahí estábamos. Me acuerdo cuando vimos el video por primera vez que dijimos, mira, pusieron algo ahí y no estamos cantando, pero lo pusieron cuando no deberían haber puesto eso. Me imagino, tal vez ustedes han visto eso antes de... Ok. Mira, ¿qué es? Oh, es parte del edificio. Ok. Empecé creamos. Yo quisiera ser la moda que le acaricie a su cara para decirle al oído, tengo un corazón que te ama. ¿Te pareces a Cristina ahí? Sí. Con el pelo lácteo. Ajá. El de los ojitos negros. ¡Wow! 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 Me acuerdo de esa parte, no saben cuánto, no me gusta actuar para nada. No le gusta actuar para nada. Y siempre cuando Pedro actúa, siempre dice, ay, ok, niñas, no estén en el set, porque no quiero que me vean, porque no quiero que me vean, porque no quiero que me vean. Nosotros tenemos que ir. Y siempre me dicen, tú puedes actuar mejor cuando están tus hermanas contigo, y es cierto. Cuando ellas están conmigo, como que me sale mejor. Si estoy sola, no, para nada. Pero ok, esa parte fue difícil, ¿eh? Enamorada, es el que a mí más me gusta, porque no le falta nada. ¡Ay, está horror! El de los ojos negros me tiene loca. Y nosotras escogimos todo el necesario, ¿verdad? Con su mirada, el corazón me alborota. El de los ojos negros me tiene loca. ¡Wow! ¡Wow! Y me das así. Dos que dijeron, wow. Y después va a ser así, mira, wow. Cristina. ¿Te acuerdas que hacía pis con su dedo y... Pero lo que mucha gente no sabe es que, o sea, se parece que está viendo al muchacho, ¿verdad? Parece que el muchacho está abajo. Pero el muchacho no está ahí. No. Porque lo filmamos así, separado. Y es un set. Sí. Y es un set. Es solamente el vidrio ahí, ¿eh? O la... ¿Qué es? Una puerta. Es una puerta. Sí. No es una casa. ¡Ay, está Cristina con eso! El de los ojos negros me tiene loca. Tiene todas las cosas que me provocan. Y... Tengo que comentar... Oh, mira, ahí está. Ahí está con el galán. Que nosotras nunca compartaríamos un muchacho. Oh. Ah, no. No, en verdad no. No. En verdad no. Entonces, en verdad, esto como que nunca pasara, ¿verdad? Pero para video es como padre, ¿no? Todo es con el mismo muchacho. Ok. Vamos. Con su mirada al corazón de amor. ¡No! ¡No es verdadero! El de los ojos negros me tiene loca. Estás detrás de un lleno de luna a escondidas. Cristina y Karo son más coquetas. Creo que sí. Este video me encanta. Sí. Ok. ¡Woo! Un poco detrás de la cámara del video, el de los ojos negros. Y si quieren ver el video oficial del de los ojos negros, lo pueden ver. Está en la descripción. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Cuando lo miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita. Quisiera que me besara para probar su boquita. Me muero porque me quiera, por estar entre sus brazos y escuchar que un día me...